La muestra de una fotógrafa de talento es también un homenaje a una mujer muy notable cuyo fallecimiento reciente causó un profundo sentimiento de pesar de todos quienes habían tenido el privilegio de conocerla y de gozar de su amistad. Un privilegio porque Dafne Silevi era un ser fuera de lo común, de una enorme sensibilidad, de una gran elegancia, muy bella, como ha recordado su marido. Un artista que rehuía la publicidad, el relumbrón y que pasó por la vida y por el arte con una extraordinaria discreción. se ha llegado a ser conocida y admirada fue a pesar de esa vocación de invisibilidad que ella tenía. Al mismo tiempo, era una mujer de acción. Enrique Silevi acompañó a Enrique Silevi en unos años muy difíciles cuando Caretas, que es toda una institución en el Perú, que ya tiene tres generaciones de directores, daba batallas y a veces muy difíciles en defensa de la democracia y de la libertad. Ella estuvo siempre al lado de Enrique y aunque se empeñaba en no figurar, todos quienes conocíamos Caretas sabíamos que ella estaba siempre allí. Estas fotos les pueden decir mucho sobre la personalidad de Dafne Silevi. Como ustedes verán, son fotos tomadas en distintos lugares del mundo, en ciudades muy remotas, son fotos que expresan culturas diferentes y sin embargo, hay en ellas una extraordinaria unidad. Parecen que hubieran sido tomadas en un solo lugar y entre gentes de una sola comunidad. parecen que todos los paisajes fueran un solo paisaje y en realidad el denominador común, lo que acerca a esos mundos y a esas gentes diferentes es la extraordinaria sensibilidad de quien tenía la cámara en sus manos y tomaba esas vistas. Si hay una palabra que podía definir a Dafne Silevi es elegante. Era elegante en su manera de ser, era elegante en su manera de tratar a la gente y era elegante a la hora de hacer arte. En esas fotos está presente la pobreza, está presente la soledad del ser humano, una soledad que no solo es física, que es espiritual, está presente la ternura. Hay una foto bellísima de una niña, que creo que es una de estas niñas, que está aquí presente, abrazada con un gato que es de su tamaño y es una foto que transpira amor, sensibilidad, delicadeza, ternura. Es una foto que en un sentido muy profundo es como un autorretrato de Dafne Silevi. Creo que ha sido una magnífica iniciativa la de organizar esta exposición. Soy seguro que se sentirán también de alguna manera amigos y admiradores de Dafne Silevi. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.